El piso de Radio Rebelde, 15 de la mañana, en esta fría mañana de julio, por lo menos así lo sentimos cada uno de nuestras casas, haciendo este programa de radio, cuidándonos, para que por supuesto también vos te cuides y te puedas informar. Y algo que hemos perdido por el momento, o por lo menos intentamos no hacer la agenda cultural, se nos fue al diablo. Hablábamos de cómo ha modificado todo este tema de la pandemia nuestra vida cotidiana, y uno de esos tiene que ver con la cultura, y lo digo incluso como espectador. Ahora, si vamos al rol de los artistas, son uno de los gremios más afectados por esto, e incluso son los que menos perspectiva tienen en términos de qué va a pasar. Es una situación muy desesperante que la verdad también ha sido muy mal tratada por los medios, que incluso lo han dado por alto. Bueno, para hablar de esto, alguien que es una voz autorizada, no solo por su rol institucional, también por su profesión. Estamos hablando de Victoria Oneto, que es la Secretaria de Cultura y Promoción de las Artes del municipio de Avellaneda, y además, por supuesto, es actriz. Victoria, te saluda Julián Saúd, Juan Manuel Basus y Federico Obrowski de Revista Martia. ¿Cómo te va? Hola. Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, un placer hablar con ustedes, y bueno, a través de ustedes poder comunicarnos con toda la audiencia que nos sigue. Así que bueno, acá estamos. Muchas gracias por atendernos, Victoria. Vos sabés que nosotros siempre seguimos la agenda que tiene que ver con el Teatro Roma, y bueno, como a todos y a todas, nos pasó que a partir de marzo, esa agenda se descuajeringó. Contar un poco y contarle a la gente, porque además ustedes tenían no solo una agenda muy buena en términos culturales, digamos, armar una buena agenda, sino que había un centro de producción cultural, había un teatro, un gran teatro con el Teatro Roma, pero, digamos, había un montón de iniciativas. Sí, bueno, sí, en realidad nosotros seguimos trabajando desde el día uno, cultura Avellaneda es una potencia cultural, y en esta situación extraordinaria de pandemia, donde todos tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad, desde el día uno, desde la decisión y el esfuerzo del ejecutivo de Avellaneda, con el intendente Jorge Ferraresi, una de las cosas que es muy importante destacar, se mantuvo y se sostiene desde el primer día que entramos en cuarentena, tiene que ver, por ejemplo, con todo, por ejemplo, del Teatro Roma, como vos lo nombrabas, hay dos cuerpos orgánicos que dependen de él, la Orquesta Sinfónica Municipal y la Orquesta Municipal de Tango, todos estos músicos y músicas son parte del esquema municipal, y eso es realmente a destacar que se sostenga en estos tiempos, porque, bueno, siempre nos caracterizamos en Avellaneda por dignificar a los trabajadores de la cultura dándole trabajo, y hoy por hoy que todos estos músicos tengan su trabajo, tengan su sueldo, es realmente como muy importante, yo siempre digo, hay que combatir al virus, no hay que combatir la cultura. Por otro lado, también, imagínate que nosotros seguimos con la continuidad educativa de los institutos de enseñanza artística, que todas las clases, claramente lo que tiene que ver con educación, y en clases de educación y cultura, se siguen brindando a través de plataformas online para seguir con esa continuidad educativa, y como bien vos decías al principio, claramente este sector, el sector de la cultura, es uno de los sectores más castigados, porque aparte va a ser el último vagón del tren que se va a poner en movimiento, porque si nosotros pensamos la cultura como finalidad, congregar gente, llenar un teatro, hacer una muestra de arte, hacer un concierto, la verdad que a esa realidad que nosotros conocíamos va a faltar tiempo, pero no obstante, lo que estamos trabajando día a día es justamente en asistir a estos sectores de alguna manera, porque para que le llegue a la persona física, al artista local, a los compañeros, a los compañeros que la están pasando mal, poder asistirlos a través, no solamente de, nosotros tenemos un vínculo directo con Nación y con provincia, de los subsidios o las becas que se están sacando de Nación, como para que le llegue específicamente a las personas físicas, y por otro lado, bueno, por ejemplo, también cabe destacar que nosotros ahora, hace, en una semana ya van a ser diez días que sacamos una nueva plataforma, que es un canal YouTube, donde todos los vecinos y vecinas van a poder entrar de forma libre y gratuita y empezar a ver contenidos de talleres, de charlas, de circos, de teatro, de conciertos, de la sinfónica, de la orquesta de tango, y en ese sentido, por ejemplo, una de las direcciones que depende de la Secretaría de Cultura es la Dirección de Ciudadanía Cultural, donde trabajábamos cuando lo podíamos hacer presencialmente en el barrio, en dieciséis puntos culturales, con más de doscientos talleres descentralizados, y bueno, ahora todos sus compañeros siguen trabajando para el esquema municipal, pero en vez de poder hacer las clases en estos talleres presencialmente, bueno, encontramos esta herramienta para también poder seguir brindando, no solamente la oportunidad al vecino de que pueda seguir encontrándose con propuestas culturales, sino a todos estos compañeros, una fuente de trabajo, entonces eso me parece que también es muy importante destacar. Es muy importante, ahora vamos a hablar de la agenda cultural, esta que relanza de alguna manera la Municipalidad de Avellaneda, a través de tu gestión, de que tiene que ver lo cultural, pero no me quiero ir todavía a ese tema que tenemos que preguntar sobre eso, sobre la brecha digital, sobre las propuestas que hay, que ya arrancó en julio, y que me imagino va a seguir en agosto. Sí, sí, no, y es algo que llegó para quedarse, porque la verdad que es una necesidad hermosa. Sí, sí. Y por otro lado, voy a contar un poquito también con... Sí. No, Victoria, que no quiero pasar por alto, porque yo además sé que sos un... Todos sabemos que sos una actriz que estás vinculada al medio, después podemos hablar también de la serie que se está estrenando, La Persuasión, pero Polka, por ejemplo, para poder poner un matiz y la gente tenga entendido, que vos hables de sostener una estructura de artista, aunque sea desde un estado, un municipio, digo, porque a veces está la fantasía de que la plata no se acaba, ¿no? Digo, no sé, que un estado puede y una empresa privada, no. Estamos hablando de Polka, hecho a más de 300 familias, que prefiere pagarle la doble indemnización y empezar a trabajar a destajo con los trabajadores de la cultura. Estamos hablando de técnicos, estamos hablando no solamente de actores, estamos hablando de todo el equipo. Digo, porque esto no sale en ningún lado, y como no sale tampoco lo que hace Avellaneda, me parece que hay que construir un matiz con respecto a eso. ¿A vos te parece que, Adrián Suar, no sé cuál es tu opinión, no personal, sino con las decisiones que están tomando en función de cómo trabajar con este sector de la cultura, que si nadie se pone al hombro la situación, es catastrófico? Bueno, todos los privados que echan a sus empleados me parece que en esta situación es canallesco, ¿no? No, más allá de la empresa particularmente de la que vos estás nombrando, pero creo que es importante justamente a los que tenemos responsabilidades de gestión, seguir... El otro día también tuvimos un Zoom con Lucrecia Cardoso, con distintos artistas y con el Ministro de Cultura, Tristan Bauer, donde se planteó la necesidad justamente de ayornarse, ¿no? De apelar justamente en el área cultural a la creatividad para seguir poniendo en funcionamiento a estas industrias culturales y que los artistas y esta industria cultural, porque el eslabón de la industria cultural es muy grande. Vos pensás que un escenario, un espectáculo tanto musical o una obra de teatro que no puede estar hoy por hoy trabajando en el teatro, no solamente los actores dejan de percibir una monetización por su talento, sino todo lo que conlleva esa industria cultural. Un director, un escritor, un escenógrafo, un vestuarista, un maquillador, un iluminador, un sonidista. Entonces, toda esa cadena cultural hoy se ve perjudicada. Entonces, en ese sentido también estábamos trabajando fuerte y desde Avellaneda presentamos también la propuesta de un protocolo para poder realizar espectáculos en el Teatro Roma de manera streaming. Todavía en Avellaneda estamos en fase 3 y para Provincia de Buenos Aires recién en fase 5 vamos a poder realizar eso, o sea, pisar el escenario para poder realizar, aunque sea, obras de teatro y show musicales con poca gente en el escenario, sin público, y lograr a través de distintas plataformas que están apareciendo y que también se están adaptando a esta realidad, la forma de poder vender entradas y que con esto el artista pueda percibir una monetización a cambio de su talento. Entonces, en eso también estamos trabajando. De hecho, el próximo viernes va a haber también una nueva reunión con autoridades nacionales, provinciales y municipales del sector cultural para plantear esto y que cuanto antes podamos encontrarle la vuelta para volver a realizar actividades en los teatros, aunque sea así público. Entonces, nosotros seguimos trabajando incansablemente y siendo conscientes que esta situación realmente es dramática. Por otro lado, yo soy de las personas que cree que, yo soy optimista, creo que esto, todos los días me levanto y digo, bueno, esto es pasajero, o sea, va a terminar, vamos a poder volver a tener la vida que teníamos y a trabajar en vivo presencialmente, pero bueno, hay que entender que hoy por hoy la situación es esta y que tenemos que seguir cuidándonos un montón. El virus está circulando muchísimo. Pero bueno, nosotros seguimos trabajando a pleno. Ahora, aparte, yo estoy a cuatro manos porque estoy haciendo todo online. Bueno, obviamente voy a Baixaneda todas las semanas, mantengo mi administración y toda la firma y todo lo que tiene que ver con el despacho al día. Hay una guardia administrativa. Pero bueno, seguimos trabajando para encontrarle la vuelta y para encontrar también a través de la creatividad, porque a eso tenemos que apelar los gestores culturales, de seguir poniendo en funcionamiento toda esta industria cultural que, como bien vos decías, es una de las más golpeadas. Victoria, a los oyentes estamos con Victoria Oneto, Secretaria de Cultura de la Municipalidad de Oestea de Oestea. Contanos un poco. ¿Cómo? No, 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 te completaba la frase. Ah, perdóname, perdóname, este es el tema del delay y la latencia que tenemos haciendo a través de este medio. Contanos cómo la gente puede entrar al canal de YouTube, qué se puede encontrar ahí, ¿hay que ser de Avellaneda solamente para poder disfrutar? No, 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 es un canal de YouTube, es de forma de entrada libre y gratuita, es Avellaneda Cultura Online, lo buscas, encontrás y los contenidos en realidad sí tienen un día y una fecha de estreno, que es cuando nosotros lo comunicamos, pero a partir que se sube el contenido ya queda y podés disfrutar de todo lo que estamos generando, clases de guitarra, clases de canto, también conciertos y temas grabados por la Orquesta Municipal de Tango, hay una sección cuentacuentos, estamos inaugurando la semana que viene también una nueva sección con las bandas locales de Avellaneda, que eso también es muy importante, porque también van a tener la posibilidad en el canal de mostrar lo que hacen y con las bandas vamos a trabajar también con una gorra virtual. Va a ser, obviamente, podés acceder de todas formas, pero el que quiera colaborar de alguna manera lo va a poder hacer y bueno, en ese sentido me parece que es una herramienta que también hay cosas que uno en pandemia tiene que entender que llegaron para quedarse. Victoria, ¿cómo estás? Buen día, Juan Manuel te saluda. Está claro que ustedes salieron con una agenda muy ambiciosa, que de alguna manera logra que esa oferta cultural tan rica que ya tenía el Partido de Avellaneda no se detenga en la pandemia. Ahora, también está claro que la plataforma a través de la cual se difunde por ahí hace que haya personas que no tengan acceso a los elementos informáticos que les permitan disfrutar de esa oferta. ¿Tienen pensado alguna manera de poder atender esa demanda? Bueno, ese es un muy buen debate que estás dando porque claramente lo que se puso a la luz con esta pandemia y con esta crisis sanitaria que estamos viviendo donde todos tenemos que estar en nuestras casas es justamente la desigualdad de poder acceder a distintos dispositivos que tienen que ver con computadoras o con celulares o con tablets para que no solamente los estudiantes puedan seguir su continuidad educativa sino para que todos los ciudadanos puedan acceder a los contenidos culturales. En Avellaneda, imagínate que estuvo Jorge entregando estas computadoras a todos los colegios secundarios, o sea que en ese sentido siempre se trabaja y se sigue trabajando para lograr romper esa desigualdad tan injusta. Entonces me parece que esto también a futuro es no solamente un debate sino yo sé que por ejemplo a través del Ministerio de Educación es una prioridad para lograr en el futuro con objetivos a corto, mediano y largo plazo esta igualdad al acceso de las plataformas informáticas de poder tener los elementos, las herramientas, las computadoras, una laptop en tu casa para poder acceder a todas estas plataformas. Pero bueno, no obstante, hoy por hoy uno puede ver, la mayoría de nosotros tiene un celular y estas plataformas, precisamente la de Cultura la podés abrir desde un celular y podés disfrutar de todo lo que estamos trabajando y todos los contenidos que estamos generando. Victoria, estás también en la tele como actriz, déjame preguntarte en esta serie de La Persuasión, esto ya fue filmado, ¿no? No se estrena ahora, pero ¿esta producción ya se había hecho o se está realizando? No, 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 exacto, esta miniserie se filmó, yo la filmé en septiembre del 2015 justamente un mes antes de que ganara Macri y está bueno hablar un poquito de esto porque me parece que hay que destacar varias cosas de esta miniserie. Uno, lo primero es que esta miniserie pertenecía a una miniserie de un programa que se realizó en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que era justamente con la idea de federalizar la posibilidad a los distintos realizadores audiovisuales de todas las provincias para que puedan realizar sus miniseries y sus contenidos con el apoyo del Estado y trabajando con artistas reconocidos. Esta miniserie particularmente La Persuasión, los realizadores son de Entre Ríos, de Tarná y fue para mí un placer enorme filmarlo. Y bueno, cuando subió el gobierno neoliberal que tuvimos cuatro años que nos dejó una tierra arrasada, claramente cuando vieron ese contenido dijeron, no, no, esto no lo mostramos, lo pusieron en un cajón, lo frizaron y nunca salió. Entonces me parece que poder en este momento de pandemia disfrutar de esos contenidos porque date cuenta que la TV Pública está sacando muchos contenidos de ficción nacional con el objetivo, por un lado, también que los artistas a través de esa repetición puedan también ganar un mango y eso me parece que es importantísimo. Y por otro lado, concretamente con La Persuasión, que es un estreno, poder hablar también de algo tan importante, de la crítica a la televisión, de plantearnos si realmente cuánto daño te puede hacer la televisión y cómo la televisión y los medios de comunicación hegemónicos generan y promueven en las mentes de las personas un pensamiento único y un pensamiento de odio, ¿no? Ahora estamos hablando, viste, del odio, ¿no? Que se generan... Los anticuarentenas, por ejemplo, ¿no? Claro, por ejemplo. El virus no existe. El virus no existe y después del 9 de julio, viste, subimos de 2.000 casos a 5.000. Entonces, bueno, la verdad que yo la estoy disfrutando, la estoy viendo porque mucha gente, todos estamos en nuestras casas a esa hora porque es a las 0.30 horas y la verdad que está viviendo una reproducción bárbara y me pone muy contenta que se pueda estar transmitiendo ese material en la telepública y también está bueno destacar que a partir del lunes todos los capítulos están ya también colgados en la plataforma Contar con libre acceso también para el que quiera darla. Ahora, Victoria, algo que se dio cuenta la producción, yo también mientras te escuchaba, este dato que decís que se terminó y se podía estrenar en el 2015, lo único que hace es reforzar que, primero que tiene vigencia, ¿no? Porque cuatro años, una miniserie que quiere hablar de actualidad, ¿no pierde vigencia? No solo eso, sino como dice el productor acá, dice, se agravó directamente. Sí, totalmente, sí, 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 porque aparte la crítica es a la televisión entera, de cómo nos lava la cabeza, cómo te mete un mensaje y te dice pa, 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 como que miente, miente y algo quedará, dice. Y después el ciudadano repite, repite porque cree y da por sentado que las cosas que le dijeron en la televisión, una, otra, dos, tres, cuatro, con cadenas nacionales en todos los canales, eso es verdad. Y sabemos claramente de qué estamos hablando, ¿no? De generar un pensamiento a las personas de odio con respecto, sobre todo también a causas que se han armado hasta desde la televisión. Entonces me parece que poder a través de la cultura, a través de una miniserie, porque en definitiva la cultura lo que tiene que hacer es eso, promover a través de distintos hechos culturales un pensamiento crítico para que la ciudadanía y todos nosotros podamos tener nuestras propias opiniones y nuestro propio pensamiento más allá de lo que nos digan. Entonces en ese sentido creo que el objetivo de la miniserie es realmente fantástico porque a través de un tono de comedia negra logra poner en foco esta problemática para realmente plantearnos, bueno, ojo, está pasando esto, pensemos un poquito más, no le creamos a la televisión. Pero bueno, hay un sector de la sociedad que siempre igual piensa lo que piensa y ve lo que le ratifica que esa persona piensa. O sea, todos estos contenidos que busca ver, quiere que le diga lo que es este sector de la sociedad, que es un sector que tiene que ver justamente con un sector más individualista, más con una filosofía de la meritocracia, del sálvese quien puede. Y bueno, hoy por hoy con esta situación que estamos viviendo, claramente se está demostrando muchas cosas. Por un lado que si no apelamos a la cultura de la solidaridad como pueblo, como sociedad y como mundo, estamos fregados. Y que realmente otra cosa que se está poniendo realmente sobre la mesa es, bueno, qué importancia el peso del Estado en los pueblos, en las sociedades, porque si no un Estado presente que pueda tener hoy por hoy una asistencia como la está teniendo en lo que tiene que ver con lo sanitario, hay países que si te agarras el virus y te internan, después te llega una factura de 50.000 dólares, como en Estados Unidos. Entonces, me parece que yo soy también, no solamente las personas que soy optimista y creo que esto va a pasar, sino que debemos aprender mucho de esta situación que estamos viviendo y salir mejores. Victoria, como siempre, un placer, mucha suerte en este momento muy difícil y bueno, es importante saber que hay gente que está gestionando en medio de la crisis que, bueno, tiene que ver con una pandemia, pero también tiene que ver con una deuda que nos arrastramos del gobierno de Mauricio Macri. Un beso enorme. Un beso enorme para todos ustedes. Gracias por esta charla. Cariño, hasta luego. Gracias. Gracias.